Queremos invitarlos a todos este sábado 11 de noviembre en el Centro de Congresos y Exposiciones, a las 15 horas. Está dirigido al público en general, específicamente a docentes, profesores, actores, comediantes y todo el público que esté interesado en participar en el curso. Necesitamos una pre-inscripción, deben comunicarse al número que sale en el flyer. Bueno, los objetivos de este taller en primera instancia es conocer nuestro sistema fonatorio, conocer las estructuras que lo componen, también darle recomendaciones a las personas sobre los cuidados, abusos y malusos de la voz, prevenir difonías y lesiones vocales. En esta oportunidad voy a estar dos solas, pero bueno, próximamente invitaremos a otros participantes. Nuestro público con mayor demanda son los docentes, donde generalmente se da el hiatus, nódulo, pólipo, avance de bandas, difonías por tensión muscular, entre otros. Todo se da por un abordaje fonobiológico junto con el otorrino para tratar estas difonías funcionales u orgánicas.